Bienvenidos a The Legend of Zelda The Miniscap Randomizer por primera vez en el canal. Pero bueno, para todo aquel que sea nuevo en el canal y no sepa de qué va esto de los randomizer, pues es el juego base de Zelda. Lo que pasa es que podemos modificarlo para que los ítems aparezcan aleatoriamente por todo el juego. Igual un cofre nos puede dar una espada, igual un NPC nos puede dar el gancho o cualquier cosa. No es más que hemos puesto en esta run. Me costó bastante, pero por fin pude poner que todas las ubicaciones estén abiertas. En el sentido de que no necesitemos espada y escudo para cruzar cierta parte de la ciudadela, porque si no el tío no te deja pasar y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo vas a llamar a nuestro personaje? Lo suyo sería llamarlo Jink, ya que es mi serie. Lo llamamos Jink. Así que espero que lo gocéis. Este va a ser un episodio piloto. Ya sabéis que la situación actualmente del canal está un poco triste por el tema de apoyo de personal, pero espero que en este primer episodio dejéis unos buenos me gusta. Así que let's go. Vamos a comenzar y como podéis ver hay cosmetics. Cosmetics viene siendo que le podemos cambiar el color de los corazones, de la túnica, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que let's go. Esto empieza ya. Empezamos en nuestra casita, ¿no? Y let's go. Espero que el audio del juego se escuche no muy alto, porque en la propia Game Boy este juego atiza fuerte. Le pillamos una rupia. Las botas de Pegaso. Así podré entender la lengua de los minis. Vale. No me acordaba yo de ese ítem. De hecho, no me acuerdo de casi nada del juego. Me lo pasé una vez y fue cuando puse en Twitter, no, en Twitter, no, en YouTube. Hice una encuesta y digo, ¿y si randomizamos el miniscap? La gente dijo, no, no, quita, quita. No, vamos a ver un juego de la Game Boy. ¿Cómo que no? Alto juegazo. Esta llave no sé de qué es, pero bueno, me interrumpia. Me las quedo. Gracias. Y molaba dar volteretas porque eran bastante longos. Fijaros. Let's go. No tenemos espada. Va a ser un sufrimiento hasta pillar espada, pero bueno. Luego la espada tenía bastantes fases, ¿no? Había que pillar como cuatro más. Más o menos lo que pasaba con la espada maestra en el Wind Waker. Que tenía que, como fase, ¿no? De despertarla. Vale, tenemos bombas. ¿Vamos a usarlas inteligentemente? Pues seguramente, ¿no? Y por aquí parece ser que no vamos a encontrar nada. Así que vamos a poner bombita aquí. Y lo que digo, este juego es más rápido que otro es porque se puede tocar todo de una. Por ejemplo aquí, espada Smith. Vale, tendríamos la primera fase de la espada. Son varias. Sabéis que la forest world son cuatro. Me cago en el bicho este. Flechas. Bueno, todo para unas flechas. Y no tenemos arco. Vale, esto había que hablar con esto. Porque son punto de teleporte, ¿vale? No hay interés a ir por ahí. Al menos por ahora. Vamos a ver en la ciudad en la ciudad de la que hay. Que vuelvo e insisto. No me acuerdo de una mierda del juego. Es lo peor de todo. Por eso debería haber peña en el chat ayudando. XD. Sí, enséñame. Ataque circular. Vale. Se completa solo. Cinco rupias. Vale, eso. Pero yo el putísimo amo. La música también está randomizada. No debería sonar esta canción. Pero bueno, de perdidos al río, ¿no? Vale, aquí nos caíamos. Y sí. Y ahí que hay. Un cofre. Vale, pero para saltar esto necesitábamos un ítem que eran como unas alas. Estoy acercando mucho al micro. Es cosa mía. Igual. Me da igual. A ver qué hay aquí. Nosotros vamos rebañando todas las ubicaciones de cofre, ¿eh? Poquito a poco. Cinco bombas. Ah, no. Vale, por aquí sí que había buena chicha, ¿no? De cofres. Que había que liar la parda para abrir esto. Pero nosotros tenemos todas las ubicaciones abiertas. Me ha costado un montón dar con la maldita clave de esa opción. Pero bueno. Esto en la versión original había que hacer un montón de movidas antes de poder abrir todo esto. Cinco rupias. Ya hemos cargado. Eh, no. Bueno, también al ser emulador de Game Boy tiene la velocidad X2, ¿vale? Lo cual ayuda bastante para para tránsitos largos. Pero bueno, tenemos la bota de Pegaso, ¿no? No haría falta. 200 rupias que acabamos de desperdiciar. Let's go. Vale. Esto, si os gusta, lo podéis jugar vosotros, ¿eh? O sea, no tenéis excusa. Esto lo mueve hasta cualquier cafetera, ¿vale? Estamos teniendo mala suerte en cuanto a ítems, ¿eh? Aquí no debería... Efectivamente. Cuando entrabas a los cuatro árboles se desbloqueaba esto. Vale. Guanteletes de topo. Que, por cierto, no estamos poniendo nada en el tracker. Y tenemos tracker, que me lo he bajado exclusivamente para esto. Para que vosotros lo gocéis. Oh, mierda. Había un agujero ahí en la ciudadela que se podía atravesar con las garras. Pero bueno. Vale, aquí, what? Una llave. No sé de qué era esa llave. Vale, aquí no ha entrado. Bueno, hadas. O sea, nos vamos a encontrar por narices un montón de cuarto de corazón. No sé yo si en mi partida llegué a... a conseguir todo. Creo que sí. Por eso me vine arriba. En plan, buah, que juego más fácil. No sé qué. Eh, ahí está el... el bastón de mago. Interesa. Creo que era del segundo templo o del primero. No me acuerdo. Ah, al final no ha entrado donde quería entrar. Vaya. Era por aquí debajo, ¿no? Ahí. A ver. Chécate esta. Aquí había cofres ocultos. O sea que... Una movida muy seria. A ver. Esto era uno. Cuidado, era 0. Efectivamente, 200 rupias. O sea, fijaros lo fácil que es perderse algún cofre aquí. Vale, allá hay un cofre. Vale, muñequera. Muñequera que serían los brazaletes. ¿Dónde están? Brazalete de fuerza, ¿no? Vale, Messi. Bueno, pues, poquito a poco vamos encontrando movidas. Movidas útiles. Luego también había una especie de cuevas que eran muy generosas. Siempre tenían un montón de rupias o algún ítem interesante. Aquí no hay nada, como es obvio. ¡Eh, no! Sí que había. Cinco flechas. Vale, y aquí, ¿what? ¡Mierda! Vale, con esto podía mover piedras. Estaba todo pensado. Pudiera ser. Pero no apetece. Vamos por aquí. Por aquí ya hemos ido antes. Puede ser. O igual no tanto porque estaba cerrado. Puede ser. Vamos por aquí. ¡Eh! Aquí hay un montón de movidas. Trofeo de tingle. Esto hay que ponerlo por aquí. Igual no, ¿verdad? Es que hay muchos simbolitos aquí que no sé qué leches son. Hemos encontrado también un montón de llaves con un par que no sé de qué son. Vale, el boomerang. El boomerang sí que interesa. Boomerang. Cuarto de corazón. Hemos pillado creo que un par, ¿no? Ah, no. Estos son contenedores de corazón. Quinta, quinta. No he dicho nada. El carcaj. Que habrá que ponerlo aquí. Vale, ahí tenemos un cofre. Con flechas. No sé si eso es solo del randomizer. O sea, en el original pondría lo de guardar y salir, ¿no? De toda la vida. Vale, cuarto de corazón. Vale, pero ese cofre sí que lo hemos pillado. Vale, por aquí era todo el rato. Oh, en serio. Cofre. Cinco bombas. Al templo. No voy a poder entrar como es obvio porque no tengo la la sucadora esa. Vale, y este como no tengo escudo entonces no le puedo repeler los ataques. Y se quedao. Que de corazón. Vale, vamos a entrar aquí. Let's go. Esto se conseguía bastante en late. En este juego no estaba esta canción, ¿eh? Ya te lo digo yo. Es puro postureo. No me suena. No me suena. Vale, era por aquí. Aquí había un cofre. ¿Por qué este juego solo da rupias? Pregunto. Vale, aquí te hacía chiquito. Pero primero aquí había un objeto. O dos. Cuarto de corazón, ¿eh? Sí. Que había una bruja que pedía una poción roja o te hacía una poción roja. Imagino que en este juego pues tirará otra cosa. Porque está randomizer. Es que no. Así me montaba yo encima de tu hoja. Vale, estos caminitos también habría que buscarlos porque te mando a la carina. Vale, nos faltaría el escudo y la socadora. Esto lo hemos pillado también. Harina. Y hemos pillado llaves por ahí lo cual no tiene sentido. Pi 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 Vamos a empezar de derecha a izquierda e imagínate encontrarte un cuarto de corazón. Y si, y aquí arriba que haría. Es lo mismo de antes, no mejor. Vale, vale, aquí es el templo. Aquí no puedo venir sin los materiales. Y aparte eso, las llaves. Qué coño. Vale, me han dado una llave del castillo tenebroso. Que no es esta, no es esta dungeon. Maldita sea. O sea, aquí hemos cagado totalmente. O sea, no tiene más. Está randomizado al 100%, os quejaréis. Eh, esto no lo había visto. Musoleo real. Debería estar apuntando todas las llaves que tengo. ¿A que sí? Pero como no recuerdo los templos. Pues que lo den mucho por el Kyudo. Granja London. Por esta parte de la granja no hemos estado, ¿a que no? Vale, cofre. Sepulcro del bosque. Pues no sé. Yo voy a poner aquí. Esto sí que ya es una fumada. Me está guiando un montón el tema de que estén las llaves de los templos por ahí. O sea, eso ya tremendo de porro. El ataque. Punto. El ataque horizontal. Bueno, en espiral, mejor dicho. Oh, Dios. Y todo para una rupia. En serio. Eh, ¿qué es esto? Ah, me ha giñado. No, no, no. 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 Lo tenemos. Quickyard. Camino secreto. Música rando. De hecho diría que es de la link to the fast. Cuando pillamos. No sé... el Super Mario ese. ¿Qué se ha abierto aquí, por cierto? Pues la canción de Batty. No. Hace que no vea a Batty chaval meses. Todo el rato era para esto, en serio. Pero aquí había una planta. Y ahora no me acepta el gatillo de velocidad, un maldito emulador. Para aquí, ostras, aletas. Bombas con control remoto. A ver, esto ya se nos está yendo de madre. Vale, las bombas con control remoto son distintas. ¿Esto qué es? 50 rupias. Let's go. Por hoy me doy por realizado con lo de las aletas. Las aletas nos va a ayudar a conseguir seguramente el bastón aquel que hemos visto, pero ahora no quiero volver. Me acuerdo, pues eso del primer templo. De los ítems. Templo de las aguas. Vale, eso es el mapa. Tía, que hay que hacerse chiquito y decidir por dónde ir. Vale, aquí. Esto me ayuda. Eh, no, perro. Quería dar voltereta nada más. Vale, ¿este man qué dice? Una ropia. Puto lamentable. Ahí me podía ver, ¿no? Soy chiquito. Vale, por aquí. ¿Cómo cruzo la...? Bien. Debe decir, ¿cómo cruzo la...? La hierba. La cruza igual. Ostias, esto era una paranoia, ¿no? Había que ir como que muy despacito. No había botas de hierro o algo así. Ay, ay. Aquí como para meterle un x2. Eh, la música es de Ganon. Es verdad que en este juego estaban Ganon y Batty. Los dos bosses. Ganon... Ya sabéis que había una línea temporal en la que Ganon... Era solo la bestia. Vamos, que era tonto. Y ya nada que ver con Ganon 2. Te imagino que es lo que pasa en Breath of the Wild, ¿no? Que es... El bicho tonto. Eso se hace mucho. O sea, en las runes... En las runes que veáis de este juego... Que yo, por cierto, me puse una ayer. Digo, va. Tendré que practicar un montón antes de subir... La primera run. Porque si no, vaya vergüenza el perderme en los caminos. Que llevamos... El 80% del directo perdidos. Y al final me puse una run. Para verla. Templo de las aguas. Esto debería apuntarlo, la verdad. Y me quedé todo sobado a los 10 minutos. ¿De qué me sirve? Ah, vale. Por ahí, por ahí. Ah, este es el Templo de las Aguas. Era el Templo de las Aguas todo el rato. Ah, bueno. Pero igual aquí... No se me ha perdido nada. No se me ha perdido nada. ¿O sí? Tengo así y luego para atrás. Vale, ya estaría. Vale, ya me podrían dar un corazón a algo. Ahí. 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 Ahí el hielito. No mames, güey. Vale, ya estaría. Cofre. Cinco flechas, ¿en serio? Pues ya me llevo el cofre con un trozo de corazón. Vale, justo lo que necesitaba para curarme. Cinco rupias, let's go. ¿Qué podría salir mal? Vale, por aquí no me suena haber estado. Ah, que es Lago Ilya todo el rato. Granja de los lones. Esto lo vamos a empujar, obviamente. Porque puede pasar. Carcaz gigante. Ya tenemos toda la flecha del mundo. 70, ¿no? Vale, ahí tenemos charquita para... Para bañarnos. Vale, aquí espadita, ojo. Espada blanca. A ver dónde están las espadas. Que no sé. Imagino que se referirá a espada verde. O sea, lo típico de los celdas. Pero, claro. Si no tienes el escudo, no puedes rebotar los ataques. Vale, sepulcro del bosque. Eso debería estar apuntándolo. De todas formas, aunque lo apunte, no sé cuántas llaves necesito para... Para... Para dicho templo. Vaya. Cinco bombas. O sea, que nuestro main objetivo... Es encontrar las putas llaves. Por aquí ya sé que no es. Pero... Ya que estamos... Sí, enséñame a hacer cosas. Gira, gira, gira. Flechas. Hijo de fruta. Era por aquí. O sea... No tenía más. Esto es lo que yo quería. Por fin. Vale. Tenemos bastoncito, que esto sí que nos ayuda. Ey, esto se puede dar con la garra así. Pensaba que era cemento. Por así te lo digo. Qué flechas. Tremenda estafa. Ojo. Y esto. Mira, me pido. Igual sí. Sé que hemos ido a sitios, pero como nos faltaban cosas... ¡Eh! Llave chiquita de qué templo. Arco de los vientos. Ni idea. No sé de qué me habla, señor. Te dan... Una llave de un templo. O no te la dan. Aquí todo puede pasar. Vale. Cueva. Con cofre. Con trozo de corazón. Y nos aspiramos. ¡Ah! Sí puede ser. Y efectivamente era. Trozo de corazón. Y aquí ya podemos empujar otra piedra más. Será de aquí. Aquí también había buena cosa. Vale, vale. Aquí era todo el rato. Y aquí... Teníamos la opción de venir por aquí. Que siempre hay un cofre en medio. No me he enterado de dónde era esa llave, pero gracias. Y esto no lo puedo empujar o algo, sí. Efectivamente. Vamos, lo sabía. Y aquí era... era... voy a poner bombas, ¿no? aquí es donde se demostraba quién tenía más... más bombas en cuanto a saco de bombas tenemos 10, ¿cuántas se pueden tener en máxima? no creo que depara mucho esto, ¿eh? hemos puesto 4, 5 no, no da para mucho vamos a poner 1, 2, 3, 4 no, no se puede vamos consiguiendo más, vale ahí sí que te lo compro, crack yo creo que lo que nos ha dado bombas ha sido matar a un a un murciélago, esto, ¿no? vale, esto de empujar ok eh, botella vacía me sirve un montón ¿dónde están las botellas vacías? no serán tan útiles entonces si no aparecen en el programa este o sea, solo me puedo meter aquí ojo, se vienen bosses es Dark Souls el Zelda de los Dark Souls y tengo esperanza de matar a este bobo y que aparezca un cofre templo de las aguas tipo aquí fácil le voy a pillar más agua por si acaso ojalá haberme curado ahí pero no vale, ahí está esa era la idea no me dan curación en serio el cofre cinco bombis y aquí what un poquito de fe aunque hay algo ahí efectivamente era fe todo el rato oh, qué casualidad y cómo ha puesto ahí la bomba o sea, no debería de poderse castillo de Hyrule tenebroso si no, se sale por el otro lado que acabo de ver el agujerito ahí está vale, será por aquí vale, por aquí había cofres tiene que haberlos o sea, ya he venido aquí a por cofres y si no los hay ahí los hay aquí así de fácil vale, por ahí nada aquí hay un cofre roce de corazón me sirve pero como que debería haber más cosas a ver, ¿esto dónde lleva? hostia, nos lleva aquí y aquí, ¿qué hacemos? aquí ¿veis estos agujeros? lo tengas así y te deja pasar con el saltiño vale, aquí no sé si hemos estado ya creo que no me acordaría vale, otro man de estos a ver, ¿qué nos enseña? 5 rupias bueno menos de una piedra ¿no? eh, tremendo aire eso para qué servía anillo de escalada ah, vale con esto se podía escalar en el monte de los Goron bueno, Goron ya me entendéis eh, que me roba rupias pero bueno bicho del infierno vale, no era que con esta con esta espada podíamos romper piedras trozo de corazón llave no sé de dónde y una trampa vale, pues ya tenemos una llave la medida esa para escalar que no os va a hacer falta quería ir hoy ahí la verdad hostias esto era de de Wind Waker ¿no? contenedor de corazón eh, sí que flipas sobre las nubes por ejemplo esta de aquí aquí no hay simulado el salto ¿no? bueno, bueno, bueno a ver primero me lo hace chiquito y aquí ¿qué hay? el tremendo de cofre libro ilustrado de los animales ¿eso para qué sirve? bueno dos ítems nuevos de los cuales no tengo ni puta idea para qué sirve por eso no quiero subir al link between worlds porque ya he visto que se puede randomizar pero creo que no se puede cambiar el color a las túnica ni nada entonces es un poco verde pero que sepáis que por poder se puede eso tiene que ser para abrirlo así por nariz efectivamente hay una llave de hirule tenebroso vale eso es para el castillo sobre el canón sobre las nubes vale el camino principal es aquí ¿no? pillamos esto y ya está vale esto es para venir cuando queramos y esto ya es el templo bueno me he curado un trozo de corazón pudiera ser eh deja una bomba pensaba que llevaba esto la verdad vale aquí que hay anda mira vale esto es llave normal no tenemos llave normal pero nos piramos de aquí hemos hecho lo que hemos podido en este templo y Shadge el cofre este por qué no lo tengo ataque circular esto me lo quedo by the way sí enséñame cosas wow ataque con rayo vale pero no me sirve ah vale era por aquí esto ya sí que me suena más era aquí todo el rato mierda se tiraba una bomba al agua vale las llamas vale ahí está la última la última llave que nos pedían o sea que ya podemos completar ese templo porque teníamos la llave del boss una rupia bueno podemos tanquear que no me sé el camino de esto parece ser camino único ¿no? pipipim vale aquí hay cosas ojo chécate esta anda mira un tarro lo voy a poner aquí oye como que nos falta un anillo ¿no? de algo ¿dónde están los tarros? aquí aquí teníamos uno pues pongo dos la verdad es que no no ha tocado aquí la gran cosa ¿eh? sada 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 vale esto no sé hasta qué punto es buena idea pero ah vale de repente llueve y todo es sada ojía ojo ojo lluvia de gotas ojo que ya tenemos una espada buena ah bueno digo se me va a poner ahí en la máquina esa pero no recuerdo yo ahora cómo se llegaba ese man es el que te le llevabas unas piedras o no sé qué las masticaba y de ahí salía tu escudo espejo pero había que pagarle claro o algo así no recuerdo bien y el candelabro eso sí que no soluciona parte del juego ahora bien como llego ahí como putas llego ahí no se llegan ahí la verdad tiene que ser una sala cercana esta hombre está por aquí era por aquí todo el rato vale tenemos el objeto importante nos faltaría lo de saltar y la chupadora esa vamos a ir al templo ahora no puedo pillarlo ah bueno sí puedo pero haciendo un salto por allí una rupia let's go como que por aquí ¿no? el salto sobre las nubes vale esto era para ir al boss pero creo que no tenemos ese derecho bueno al menos lo dejamos activado oh mierda vale hay un cofre que quiero pillar imagino que ese es el cofre donde estaría la llave del boss digo yo a ver ahí y aquí como se salta ahí necesito las alas si o si imagino que sí mierda mierda bueno poquito a poco a ver luego ahí es donde se empezaba a volar que poca broma con los templitos estos vale por ahí no sé no sé que habrá algo habrá si no no estaría eso ahí como es obvio y las rupias let's go vale y aquí es camino único todo el rato ay dios vale es por allí vale por suerte tiene el impulso ese falso de perspectiva renvoi y ahora viene a lo complicado que es esto de aquí vale en serio estoy harto de las rupias entiendo que no hay mucha variedad de objetos pero yo que sé unas flechas esto está siendo complicado que aire vale cuál es el objetivo aquí vale ir allí puede ser pero aquí no hay vientillo esto hay como que impulsos de más pero es necesario castillo tenebroso el mapa bueno dividirte con más rapidez fast puede ser que no sé creo que tenemos alguno más pero hay no break vale no tenemos la llave de esto vale era aquí donde estaba el conflicto efectivamente aquí era oh mierda vale también podemos activar el botón doble que hemos visto antes pero donde lo hemos visto esa es la pregunta ¿te acuerdas? yo no me acuerdo ataque pegaso y te ataca con un vaso yo quise que no me lo sé en inglés pavo que no me rayes a ver ahora cerro el juego por tonto y cerro el chat por tonto vale ya está es mucha cosa hay aquí no si si el bonito arco y la seta esta seta despertador y el pulcro del bosque vale aquí a ver como lo pones aquí en plan toma que ahí aún así faltan llaves vale ¿qué más? arco de los vientos de aquí yo creo que vamos a dejar no pasa lo que pasa bueno aquí llave llave del cementerio ¿cuál es esta? ¿esta? o esta mierda otra vez pasa lo mismo así como dato vale aquí había que tener el vale y lo tenemos saco de bombas grande merci merci a 20 rupias ah era con las con las botas que hubiera ser efectivamente y vosotros diciendo que no vale y te puedes meter siendo chiquito esto lo empujamos tenemos el arco ya ya o sea que cero problema en eh arco de los vientos esto igual sí que habría que apuntarlo pero vas a ver vale aquí doble cueva enséñame 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 esto queda inferior esto como sería así no lo sé que tampoco me fío de si me dan los ataques esos o no veis, era esa todo el rato ¿de dónde era esa llave? no lo sé era aquí donde yo quería entrar bombitas ¿qué hay aquí? aquí seguramente haya video secreto donde poner bombas el cofre cofre no vale, esto de hacer así es un truqui que hay para aparecer detrás eso sí, la bastia te la pones ¿veis? eso es alto nivel de Zelda 20 rupias en serio, todo esto ha sido para 20 rupias arco de los vientos vale me vale 3 kilómetros de pinga algo más había por aquí vale, esto lo quería hacer antes y no podíamos oh fuck no, así no es ah, qué bien ah, qué bien vale ah, el elemento del agua vale, ya nos faltaría solo una una espada de estas eh, palacio de los vientos bueno, eso ya me da igual que quita ¿veis como la penúltima fase era azul? si, esta es la del roll, ¿no? esa 50 rupias era todo era todo fake no nos ha enseñado nada vale, así que vamos a investigar la run pues está jodida por el tema de de que tenemos que encontrar la llave de los templos no en los propios templos sino que están por ahí perdidas oh fuck pero bueno, haremos lo que podamos vale yo creo que aún así es más factible que el Mayoras Mask ya sabéis que el Mayoras Mask lo que tiene es que si pillas un objeto no te lo quedas para siempre si se te acaba el tiempo y tienes que guardar pues tienes que tocar la canción del tiempo y si tienes que hacer las misiones 80 veces para pillar los objetos pues las tienes que hacer y eso pues no mola no mola te puede llegar a estresar imagínate que tienes que hacer lo de los huevos Zora 80 veces para que te dé que se yo una careta no, una careta no porque la careta así que te la quedas para siempre pero algún objeto de una misión sí que puede tocar los cullones no recuerdo dónde estaban las movidas vale, era aquí ahí sí puede ser sí aquí le metería un R2 es como configure el emulador para que meta a doble velocidad vale, tenemos una llave del sepulcro del bosque castillo tenebroso vale, una llave de un jefe templo de las aguas 20 rupis y esto que es ataque circular vale vale primer agujero de los dos que hay aquí a ver, te mueres o qué hace llave del palacio de los vientos las llaves las debería apuntar pero de todas formas no sé cuántas llaves son imagino que el programa te dice cuando llegas al tope castillo de Hyrule tenebroso esa sí que nos va a hacer falta de verdad también recordaros que tenemos la la espada minis azul que es casi la última nos faltaría una fase más para poder ir al castillo pero lo que he hecho en falta son las las alas las alas es que ayudan un montón no llegamos a hacer la gran cosa porque no teníamos la llave del jefe ahora sí la tenemos vale, aquí hace falta esto eso está claro ole tendría que haber hecho esto todo el rato y así me ahorro una una llave eh eso es lo que nos hace falta una mariposa de la felicidad 200 rupias o sea podría haber guardado una llave porque hemos hecho cero con la otra en el original eran caracolas o que leches eran que puede ser mucho bicho aquí aquí no a ver aquí de todas formas ya me apetecía traer un celda de estos de clásicos de los de darle 50.000 veces al B y 50.000 espalazos que das porque los otros ya empezaban no a aburrir porque los rando siempre son divertidos pero sí a ser un poco monótono en cuanto a variedad y después de este me gustaría traer la link between walls pero primero me tengo que pasar el normal que nunca lo hice o sea es de esos celdas bueno localina también el original estamos hablando ya sabéis que los randomizados se quitan las cinemáticas para evitar lo que es el coñazo de por ejemplo saria comiéndote la oreja y en este pues también pero cuando fue yo a la link between walls era un poco bastante coñazo el mucho texto del principio cuando te cuentan el lore y todo eso pues no sé lo acabé aborreciendo pero luego viendo gameplay por gameplay el juego está chulo me recuerda un link to the past o este mismo y esos entran bastante frescos el link to the past es el primer randomizer que se hizo y lo que no sé es porque no lo he traído igual porque ya no me acuerdo de de cómo pasármelo pero de todas formas he visto algún streamer que ha sido su primer su primera vez pasándose en Zelda por ejemplo en Mayora's Mask creo que el inkuss la primera vez se lo pasó randomizer con ayuda al chat claro no se jodiga a lo mismo un chat que te esté no entiendo por qué algunos no te dejan hacer solo dos tienes que hacer tres por narices vale esto es fácil fíjate esta está en verdad da un poco igual si la tiras al fondo o aquí pero lo importante es que te dejes dos para luego hacer esto sabes así tiene que ser más asequible fácil bueno relativamente pero como lo intentes hacer de otra manera que no sea esa te va a costar más es lo que nos quiere decir algo vídeo por cierto he pillado flechas de no sé qué eran de luz también me gustaría ver qué hay por aquí ah bueno ya me he encerrado ¿no? oh dios uh justo se ha apagado ese imagino que habría un orden oh mierda aquí habrá cosas no toma 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 bueno se les puede tirar al agua fácil eso es bueno seguramente por aquí se pueda bucear y pillar cosas ya tengo ahí la paranoia del buceo ah vale esto es para para tal y cual aquí te ponen una flecha para que esos piches que hay que poner una bomba vale let's go aquí que hay un baos mal hay oh fuck no sabía yo que quema muere cerro me están reventando ¿no? by the way fácil veis suena bastante el mando chiquiao vale por aquí quiero comprobar si quemando estas vainas se puede acceder a otra sala pero no parece no o te dan algo por romper todo no no te dan ni mierdas y ahí hay un cofre ah pero hemos gastado todas las llaves fuck había una que nos podíamos haber ahorrado pero lo hemos hecho no dios 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 esto me daría que pudieses avanzar y pegar a la vez imagino que en otro celda se podrá sería como un avance en el tiempo vale esto what y aquí es lo último que podemos hacer de este templo por el tema de la más gordita llave vale vale por aquí nos podemos tirar igual tiene que ser las bombas esas remoto eh mierda vale hemos gastado ahí bombas a lo tonto las 5 rupias no las quiero porque no me caben sino ya las habría pillado vale la tenemos o sea la teníamos todo el rato era esta bueno todo el rato no la acabamos de pillar vale y ahora te abren aquí amablemente que si y por qué ponen la música del viejo orca ese como se llame quiero matar al murciélago hombre ya está bien tanta tontería vale chécate esta porque hay que poner bombas o una rupia de rupi vale aquí no se puede poner una bomba o algo vale aquí es tontería venir porque hace falta no es de 3 es de 3 lo malo estos lo van ahí a joder pero chécate esta es de 3 era una trampa todo el rato que trozo de corazón Messi y ahora para volver que hago era así todo el rato por eso te ponen esta vertical para que ahora no para que ahora empujes fácil una forma que tiene el juego de decir no era por ahí veis llevamos 37 minutos y hemos hecho bastante más que en otros episodios se nota que tengo un poco de refe ya no aquí le metería un acelerón de esos vale que si que eres muy fuerte que eres una super araña vale podría saltar por ahí opción 1 un follow thank you for the follow vale vamos a poner aquí una bombita se ve en el cofre 5 rupees aquí hay un dilema espérate espérate que había escaleras para arriba 50 rupees ¿y esto a dónde va? vale estaba donde antes ¿no? sí vale esto es donde antes también o sea para subir como es pero ahí abajo a la derecha efectivamente vale y aquí estaba el gorón que si tuviese mi escudo se lo podría meter en la boca y me lo transformaría en supuestamente el escudo espejo pero al ser aleatorio a saber vale aquí no vamos a poder hacer la gran cosa ¿no? esta que quiero bucear vale buceando hay cosas ¿veis? hay cositas una rupia mapa de dónde de cueva en llamas contenedor de corazón palacio de los vientos el gran ataque circular este es el bueno oh dios vale igual es esta para ir al al cementerio puede ser oh cinco flechas vale quiero mirar aquí abajo a ver que hay vale hay un salto efectivamente era por aquí todo el rato me quiero poner esto los bichos son una jodienda eh chiquete esta chiquete oh hostias los pájaros no me chupes pero encima de eso estos enemigos no daban vida como son bichos muertos oh y este sitio no a ver como era esto arriba vale te va indicando arriba uno que sabe vale hay que ir a conocer a dampe no dampe n bien rupias vale ahora viene el bicho este y nos roba la llave y hay que recuperarla como se habla muy útiles para saber qué vale tenemos la llave del castillo tenebroso o sea podríamos luchar contra el jefe nos faltaría la forest war y esos tres objetos no sé si el escudo espejo era obligatorio tremendo de compas no sé de qué templo pero bueno da igual lo pillamos como si fuese gratis y ya está vale ahora el chiste es qué más cositas se pueden empujar ¿y qué me ha servido empujar eso? aquí vale vamos a probar si aquí se pueden usar las bombas efectivamente mausoleo real ni idea chécate esa pero hay que saltar aquí y no se puede saltar dazgea igual no hay que saltar hay que llegar con la con la hoja vale aquí también se pueden usar las bombas y había como dos botones efectivamente sobre las nubes vale nos falta uno menos vamos a poner esto aquí que muy rápido lo estoy poniendo yo nos faltarían las otras tres ya sabéis de dónde del pantano ese de Tabanta había tres tres estatuas que son las que te dejan pasar hacia el templo ese de ya tu sabes cuál es el templo ya tu sabes no lo sé si me acordase del juego pues te lo diría pero es que sale a gracia randomizado y encima no me acuerdo de los juegos pero pasa mucha gente vale esto esto lo podemos abrir arco de los vientos bueno otra llave eh de dónde era eso mierda supongo que es esta yo que sé me la invento vale ahí quiero saltar aquí podemos hacer la gran mayoría creo excepto ando el saltar ahí bueno pero saltar para una rupia ya sabes tú que vale esto hecho y esto porque no se puede quemar tiene que ser dando voltereta que tiene pinta de poderse quemar con una bomba no creo bueno a ver que hay por aquí otra bombita 20 rupis y nada más había por aquí igual si hay pero por este camino ahí lo llevas ahí lo llevas aquí hay que hacer como dos saltos ¿no? primero el longo sin esta cosa molestando claro el longo para caer aquí y pillar esto que son 20 rupis que aquí creo que va a pasar más de lo mismo y que vamos a necesitar la cosa la cosa sale saltar no esto sino las alas esas la ropa 5 rupis 5 rompias let's go vale vale ya tenemos la última ya podríamos ir a colocar todas las piezas estas lo malo que este templo pedía mucho la capa y el tema del salto bueno al menos tenemos teletransporte algo es algo y cofres me sirven un montón el boomerang mágico esto es nuevo y 5 rupias de mierda aquí es donde estaba la bruja el caso es que ya vine o no que sí que te he dictado mis rupias ah bueno me das un trozo de la zona Messi había más hadas de estas pero no sé dónde esta la hemos encontrado de casualidad fíjame esta ahí lo llevas aquí había cofres esa era la idea de venir aquí esta es la de Tabanta vale tenemos dos de tres vale 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 aquí esto ya tiene otra pinta ah claro pero no podemos saltar que sí que sois muy fuertes muy fuertes hay que bucear hay que bucear también por si acaso hay que bucear también por si acaso oh fuck vale vale joder joder a ver mueren de una hostia aquí seguro que se puede bucear por poder se puede otra cosa es que te den algo oh dios 20 rupias en serio veis a estas cosas hay que darle la las medallitas falta una triste pero cierto con una más ya podríamos pasar lo malo es que no sé dónde puede estar no tengo ni pa jolera idea ¿por qué mi directo ah iba a decir ¿por qué mi directo lo está pillado? que lo estaba pero ya está solucionado el cofre ve interrumpiasme a ver qué hay por aquí ajá ir a esto todo el rato vale oh mierda ah bueno no hace falta empujarlo hasta ahí se empuja aquí fuera ya puede tener algo bueno este cofre si no me cago en días ojo una rupia aquí era tenemos tenemos bastante vida o sea que no debería ser complicado títrin 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 ha Un trozo de corazón, me sirve. Hacemos otra, por si acaso. Esto no se va complicando, o algo así. Ah, vale, sí. Vale, más o menos lo tenemos. O sea, está chido el tema de que vayan cambiando de dificultad. Pero no sé si van a dar algo nuevo, o va a ser pura caca. Piedra de la suerte. Debería seguir jugando a esta vaina, por si acaso. Si he soñado con puta mierda. Pasamos. A este man había que entregarle algo. Ah. Había que darle la seta esta que huele a pies, ¿no? Sí, me da las botas de Pegasus y ya las tenemos. Ataque? Supervivencia. ¿Qué coño es esto? Bueno. Si, gratis. No es el ataque que yo esperaba. Hay uno que empiezas... A lo mejor es este. Ah, pero hay que spamear la B. Vale. Y colarnos aquí. ¿Veis? Aquí podíamos empujar... Bueno, no podíamos, mejor dicho, empujar esta piedra. Porque nos faltaba la espada todo el rato. Ahora bien. ¿Veis? Esta era la llave que nos hacía falta. Y con esto yo creo que ya podemos investigar... El resto. Vale, este man nos da algo. Parece ser que no. Y no podemos intercambiar con él. Piezas de esas, ¿no? Vale. Pues ya estaría todo por aquí. Vale, vamos a ir directamente... A rosear templos. Porque imagino que ya podremos. ¿No? Faltó el tema de... De en esta parte de arriba... Hacer el tema de la semillita con... Con agua caliente. Pero yo eso no lo sé hacer. Así que lo dejaremos como último recurso. ¿Vale? Como pendiente. Que sepamos que se puede hacer. Pero no lo vamos a hacer. Porque X. Vale, aquí cuál era. El rojo. De esta dungeon ya hicimos todo lo posible. O sea que no hay queja. Y ya podemos ir al boss. Boss que espero que derrotemos... Y nos dé algo útil. O sea... Ya no nos quedan sitios por investigar. Que sepáis que estas runes... Se suelen hacer al 100% en cosa de dos horas. ¿Vale? O sea... Por mucho que te vaya mal una run... Si vas todo rápido... Y te sabes todo las ubicaciones... Hombre, también hay que tener en cuenta... Que la peña no randomiza el tema de las llaves. Yo porque estoy... No que esté todo loco... Sino que... No sé cómo configurar bien el random... ¿Vale? Así que lo hemos hecho un poco al 100% y a la virule. Vale, tenemos aquí alto pause. Que hay que darle así, ¿no? Que protege un poco. Ostras. Igual soy mazo de malo. Si puede ser. ¿Confirmamos? Vale, se le voltea eso. Y ahora hacemos así. Oh mierda. Ahí lo llevas. Bueno, más o menos... Esa es la mecánica, ¿vale? La habéis pillado todos. Por cierto, si escucháis... Algún ruido de fondo es el ventilador. No creo que se escuche. Pero sí que... Eh, ¿por qué no lo doy? No creo que se escuche. Pero a mí se me escuchará como una lata. Porque ya sabéis cómo va el filtro antirruido. Del OPS. Que te quita el ruido de fondo. Pero a cambio... Te modifica la voz. Y te pone en modo robot. Pero bueno, lo podéis soportar un poco. Y ya está. Vale. Tata, 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 tata. No quiero que me veas. Oh fuck. Es que te quema el culo. Y al quemarte el culo, pues pasa esto. Ah. Pero bueno, espero que hoy podamos terminar la run. Porque una vez descubierto esto... Ya Moonman se tiene que dar el fuego. Para que no nos dé la maldita capa. O la aspiradora. Vale. O sea, si no nos da... O la aspiradora o la capa. Ya estamos teniendo demasiada mala suerte. Si no, esas dos cosas nos tendría que dar la pieza esa que nos falta. Para la región de esta planta. O sea, me estoy comiendo todo. Oh Dios. Estoy malísimo este videojuego. Bueno, pero ya debería estar muerto, ¿no? Sí. Creo que tenemos la Forest Ward. En fase 3. Que sería la Master Sword. Por cierto. Luego en el Skyward Sword no hicieron... Que la espada maestra tuviese un lore y unas fases. Anda, mira como la espada de Forest Ward. Pero bueno. La espada maestra es más popular porque salen los juegos de... De sobremesa. Vale. Ya tenemos un elemento. Uno de cuatro. No sé si hay que pillar cuatro. O simplemente hay que pillar lo necesario. Para poder completar. Ya sabéis. What? Templo. Efectivamente. Aquí estaba. Todo el rato. La maldita capa. Capa de roco. Se llama. Vale. Lo anotaré en mi lista de cosas que me importan una shit. Y ahora sí podemos saltar en el lago Ilion, por ejemplo. Os acordáis que había una serie de plataformas que antes no podíamos hacer nada. No podíamos ni acceder precisamente por esto. Eh, ahí tenemos otro Tingle. ¿Veis? Aquella plataforma era inaccesible antes. Pero ahora lo vamos a hacer así. Y este sitio ya es nuevo. ¿Vale? O sea, ya estamos progresando. No puede haber quejas. Ahora bien. Cinco flechas. Más flechas. Una rupia. Oye, no estaremos teniendo demasiada mala suerte, ¿no? No sé si matar a esta cosa. Bueno. La matamos porque podemos. Por cierto, he visto sitios que donde aparecen las caracolas se pueden tocar cosas chulas. Y yo eso no me lo sé. Vale. Vamos por aquí primero. Sé que hay varias opciones. Pero quiero ver todo. Vale. Aquí cofre. Oh, Dios. ¿Cuántas flechas pueden tocar? Vale. Hay como muchas escaleras aquí, ¿no? Y ahí había más cofres. Bueno, ahora volveré. Sí, había que volver todo el rato. Por ahí hay más cofres. Y ahí no hay nada, ¿no? Vale. Tremendo de árbol que podemos escalar. No sé por qué, pero con el OBS puesto no me deja acelerar el juego. Esto es una shit. Vale. Guardo de corazón. Cinco rupias. Madre mía. Palacio de los vientos. El mapa. Pudiera ser el de los minis. Ya, pero no tenemos la aspiradora, entonces. Descartado. Y el escudo. Vale. Otra cosa igual. Lo voy a poner aquí. Hasta que nos anda el maldito escudo. El escudo. Que nos sirve para comerciar con los Deku. Comida para perros. Este ya sabe a qué perro hay que dárselo. Vale. Así que luego vamos a ir. Está en el propio lago Ilia. Curiosamente. Tiki, 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 tiki. Curiando de cofre. Hasta que rompe rocas. Este es el que quería yo. ¿Os acordáis que os dije? La espada en algún momento puede llegar a romper. Rocas. Bueno, yo voy poniendo aquí cosas aleatorias. Porque en verdad no sé los que tenemos. Y menos en inglés. Vaya. Pero bueno. Esto ya pinta chido. Vamos a ir donde el perro. ¿Esto dónde nos deja? Sí. El gran ataque circular más rápido. Ah, no. Era aquí todo el rato. Vale. Checate esta. Cinco bombas. Cuarenta. Vale. Vale. Sí. Ay, me da menos. O sea, todo lo que te quiere vender es verdad. A ver. ¿Qué nos da este man? Cinco rupias. Vale. Esto es lo que yo quería comprobar. Efectivamente. Era así todo el rato. Trozo de corazón. ¿No es? Vale. Ya podemos avanzar por este grandioso templo. ¿Eh? Oh, fuck. Y encima me caigo aquí otra vez. No puede ser. O sea, Miyazaki. Digo Miyamoto. Un poquito de por favor. Oh, fuck. Esto era con Boomerang, ¿no? Si lo era en el Wind Waker, no lo va a hacer aquí. Ah. Vale, ya era One. Habría que saltar allí. Efectivo y Wanda. Vale, y aquí Watt. Ostras. Esto pinta feo, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo aquí? Esa era. Oh, mierda. Vale, fácil. Me imagino que sería con bombas de esas remotas, las cuales no tengo. Oh, fuck. Estoy usando el IQ que tengo. Ahora. Llegar a esta conclusión. Efectivamente. Era la conclusión. Vale, no estoy viendo cofres. Lo cual me preocupa. Porque ya sabéis de qué va esto. Eh, una bolsa más grande. Un carcaj más grande. Pero insisto, no son cofres. Yo quiero cofres. Eh, mierdas. Eh, me está chupando hasta la última rupia en el cartón este. Devuélveme todo. 50 rupias, bueno. ¿Y por qué no hace doble salto? Ah, vale. Fácil. Pero insisto, me gustaría pillar más cofres. Vaya. Porque no estamos obteniendo llaves para otros, para otras mazmorras. Vaya. Y es preocupante. Vale, ya estaría, supongo. Bueno. Oh, mierda. Aquí se viene la mecánica real, ¿no? Mierda. Pero bueno. ¿Y esto? Pero bueno. Juego de mierda. ¿Podrías no matarme? A ver, yo voy a guardar. ¿Qué? Chécate esta. Mainzerilla. Hostia, que me revientan, ¿eh? Poca broma. Podrías. Iba a decir que easy, pero es que no tanto. Arco de los vientos. Podría haber sido mejor, sí. Ahora estos enemigos no me van a dar curas. Por tirarlos fuera. Jolín. Pero bueno. No te puedes fiar. Vale, ya está. Por fin. No lo sé, Rick. No se puede bajar por ahí. En serio. Mierda. ¿Y ahora con qué me curo yo? No me curo. Vale, perfecto. Estoy a un toque, ¿eh? Literal. ¡Ay, Dios! Y esto es solo para hacer el salto hacia la izquierda, ¿no? Sí. Y muerto. Así es. Vale, esa es. Sí, por eso estamos muriendo, ¿no? Por gusto. Vale, hay una rupia. La cual no quiero. Palacio de los vientos, o sea, esto se puede usar aquí. Hay veces que el doble salto sale, bueno, la mayoría de las veces. Que lo hace solo. O sea, los enemigos. Esto no harán con bombas. Ya que son... Los del Twilight Princess, ¿o qué? Vale. Vale. Joder, qué puntería tienen, ¿no? Y todo para cinco rupias. Vale, esto es para ir al boss. O sea, al boss podemos ir. No es así. Pero habría que investigar más, ¿no? Por tema de cofres. Ahora venimos. No se puede hacer un teleporte aquí. Bueno. Había que tirarse, sí o sí. Bajo. Bajo. Chum, 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 chum. ¿Os acordáis que en el Winway que se mataban? Dándole una voltereta por detrás y haciendo no sé qué ataque especial. Pues aquí más o menos. Pero saltándoles. Con la capa. Aunque ya se lo saben. Vale, ahí le damos una. Ahí le damos otra. Ahí le damos otra. Pero bueno, esto no es el final boss, ¿eh? No os penséis que es así de fácil. Vale, aquí por lo menos tenemos un teleporte, pero no sabemos si nos va a llevar a la sala anterior. ¿O qué mierda? No tiene pinta, ¿no? O sea, esto no tiene pinta de jefe final. Trozo de corazón. No. 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 Aquí de final boss las narices. Vale, tenemos ahí un cofre. ¿Por qué? Por lo menos. Por lo menos. No puedo llegar. ¿Por qué? Porque patata. Ah, es con la capa. Nada, vamos a intentar. Por aquí otra vez, no lo sé. Será este agujero que hay que abrir, seguramente. Por ahí ya hemos pasado. Efectivamente, era por aquí todo el rato. Dejadme abrir el cofre, cabrones. Pero bueno, ahí ya este bukake. Mierda. No se puede empujar otra cosa. Parece que no. Bueno, no lo sé, Rick. Habrá que pasar por aquí. Qué cositas. Cositas buenas. Vale, ¿por dónde sería el camino? Vale. Dios, tú que hay titanes. Vale, se le va por aquí. No. ¿Cómo he hecho eso? Milagro. Milagro, tú me la grito. ole por fin se viene final pause voy a guardar porque no me fío ni un pelo me ha saltado el sitio vale, así es como funciona basically mierda casualmente caemos en la otra este bicho en su día me costó un montón poca broma sí fácil mierda a ver si sale el ojo vale, y salta para adelante por algún motivo madre mía mucha bola ahí, ahí, ahí es lo que les jode ole, ole, ole me he reventado bueno, me está reventando la otra maldita medusa fijaros fijaros que es esto que es esto nada, muertísimo ah, vale vale, menos mal ya se muere no me jodas que me va a matar en serio ahí ya estaría si joder, que asco de templo macho en serio vale, ya tenemos otro elemento más pero no tenemos la aspiradora nos falta la aspiradora una rupia en serio una putísima mierda de rupia en esta que sí que guau 5 flechas vete a tomar por el culo perro literal perro es la movida ah, randomizer aquí no pusimos ni la bomba porque así somos así es y sé que había una amarilla también esto lo estoy spameando así porque creo que no hacía falta vale, pasa de bomba grande creo que no hacía falta en los randomizer saberse las respuestas simplemente spamear ahí los botones y ya está vale, vamos a entrar aquí según eso tenemos la última llave que por cierto checate esta mierda picha esta fácil ojo tantas culebras para hacer mi casa no me digas que aquí hay que usar esto claro, estaba todo pensado para que ahora los quemes más fácil que el templo ese de mierda en el que hemos estado el del viento aquí what tú tú has tú has mis ah no es gustaz vale este más nos da otro elemento elemento del agua Messi pero no podía volver ahí bueno, ya da igual no hace falta en el palacio de los vientos pero que pereza volver ahí tremenda paliza que nos dieron vale por aquí no era era por aquí arriba vale aquí accedemos a a la parte alta de la casa como veis ahí está abajo el man es el alcalde ¿no? vale aquí el chiste está en que nos tenemos que duplicar ¿cómo? os preguntaréis vale voy a probar esto que dijisteis en comentarios que si le doy al select esto cambia o sea teníamos todo el rato las estas explosivas bueno explosivas son las bombas ¿no? pero me refiero a las bombas remotas no lo sabía y como se activaba así ah vale hay que darle otra vez a la vale fácil pues una cosa que no sabía vale esto era como así ¿no? en vertical vale me voy a concentrar porque aquí soy muy de caerme si no me concentro vale si dejamos aquí los monigotes esto acaba cayendo junto con el libro que no va a ser el libro obviamente vale ¿veis? es la pieza que necesitábamos con eso ya podemos vale ya que estamos abriados hablamos con este ya se me lengua la traba otra vez decía que ya que estamos aquí vamos a hablar con ese man pero como veis tenemos ahí la última pieza que ya la he puesto en el en el programa ese cuando no debería porque no la teníamos pero bueno ah sabéis que el tema del programa ese los hay de pago ¿no? que se sincroniza directamente con el juego y según vas encontrando las cosas el propio programa lo detecta no sé cómo lo hará pero lo detecta y te lo pone en el programa directamente ahora bien esos son programas de pago o sea para que veáis que todo cuesta para para ser bueno para hacer este tipo de cosas ¿no? todo vale un dinero aunque sean dos pavos pero son dos pavos que te van cobrando todos los meses por usar ese programa por eso todo el mundo optamos por bueno todo el mundo que hacemos randomizer que somos pocos optamos por la versión esta que es gratis y es igual de chachi vale ¿dónde íbamos a ir? a Tavanta donde la lengua se me atraganta me pasa mucho es que quiero decir muchas cosas y y todo a la vez vale esto no hacía falta ¿no? las botas con el ataque este nos valía vale ¿veis? aquí nos faltaba este le damos la última pieza y ya estaría vale y ahora se nos abre un mundo lleno de color y de posibilidades bueno en verdad solo se nos abre un acceso al siguiente templo hay una rupia flotando que son 5 rupias not bad aquí se puede poner a ver si me disculpáis voy a poner programa más a la derecha que me está comiendo pantalla del juego la WTF seamos serios y voy a poner aquí una bomba no sabía yo que teníamos las las remotas sinceramente si lo llevas a ver nos hubiera solucionado el templo anterior vale nos dan una llave más para el templo que ya hicimos ayer y esto imagino que es a putiasos ¿no? estos son los moblins de este juego aquí no había no había moblins que claro hay que ubicarlo en la línea temporal de no sé qué la línea temporal es fanservice que lo sepáis pero así parece que tiene sentido si te sacan un libro y todo aquí tenemos cofre con más bombitas por cierto nos falta el último saco de bombas para tener las 99 vale esto hay que activarlo como se activaba entrando chiquitito hacíamos zas bueno la serie sé que el episodio anterior fue un poco coñazo y es normal porque estaba hasta los bobos del maldito templo ese o sea tuve que hacer cortes para que yo tenga que hacer cortes con el editor de youtube fijaros si era largo y tedioso no me gustó para nada ese templo pero bueno por suerte no vamos a volver a él en mucho mucho tiempo a ver lo suyo si yo fuese un picado con los randomizer que lo soy también pero lo bonito de esta run es que es la primera run que hacemos desde que me pase el juego en que se yo 2006 puede ser creo que lo jugué en la en la nintendo DS con el cartuchito en la DS me refiero o sea el chiste de que tardemos tanto es eso vale que no me es el juego y demás ahora bien sabiéndote todas las ubicaciones y todos los puzzles y todo de todo se tarda muchísimo menos por cierto son las 8 de la tarde cuando estamos haciendo directo aquí en spain en todo el día no ha habido ningún puto ruido pero de repente ahora suenan radiales fuera y obras tan típico tan típico ay dios mío vale voy a matar a estos bichos porque son muy puñeteros y cuando eres chiquitito no te puedes defender y bueno abusan de ti como quieren ahora bien van a revivir si me hago chiquito puede ser vale ya podían haber dejado ah tenía que haber cortado esas hierbas pero bueno nevermind es más así veis el tema del acelerador el acelerador del emulador hay veces que va y otras que no no lo entiendo os prometo que si no estoy haciendo streaming funciona siempre tiene que ser algo del OBS ya sabéis que el OBS me ha estado jodiendo un montón de tanto de series es como de de streamings por tema de drivers o lo que fuera yo es que no entiendo una mierda he formatado el PC y hay veces que sigue pasando el tema de ah es que OBS ha craseado es en plan porque y va todo bien vale let's go aquí tenemos un montón de estatuas de estas bueno un montón cuatro y una vez derrotamos bolsa tres por lo que tengo yo entendido se abre ahí ese ese pequeño espacio para para poder pasar bolsa de dinero es más grande vale queda otra más y cinco bombas aquí podríamos hacernos chiquititos y arreglar eso o volvernos para atrás no siendo chiquititos no mala idea porque hay hierbas vale la idea de esto es subir por aquí desactivar la máquina esta muy de energía zonas no es energía roja cuando la energía de los de las otras máquinas que hemos visto en otros celdas como el Twilight Princess o el Wind Waker en uno la magia era verde en otro la magia era azul vale esto no lo vamos a matar porque es tontería creo lo que había que matar aquí era la serpiente y estos bichos o solo las serpientes vale eso también y con eso se nos abre el acceso al maldito templo templo que espero que tenga bastantes suculencias con suculencia me refiero a todos los objetos que nos faltan que no son pocos vale luego al volver sería por ahí vale luego al volver podemos hacer más cositas pero por ahora vamos a centrarnos en el templo por aquí al final hay un cofre porque lo digo yo vale en verdad no la vea aquí que hay un poquito de nada ¿no? vale boteretas importante aquí sí que hay un cofre 20 rupias empezamos mal y encima nos cierran esto oh fuck y si que ahora que hay más oh mierda pero bueno como puede ser tan malo ah claro si te cortan el ataque las bolitas esas fue normal una rupia tremendo ítem let's go vamos a empezar así de de derecha a izquierda aquí que hay no hay nada en serio bueno un par de corazones me curo y ya está let's go vale ahí se puede caer como sabio aquí seguro que se puede poner bombas o algo pero no me sé todos los secretos ok aquí necesitamos flechas oh fuck vale fácil esta donde nos lleva a disneylandia ¿no? por lo menos que hay aquí el ataque no es la polla el arco también mete bastante daño lo que pasa es que no es fácil meter flechas en este video juego vale ahí tenemos cositas excepto en esta esquina el cofre templo de las aguas ahí tenemos que volver ¿no? muere 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 aquí que hay pero para empezar nada eh una llave templo de las aguas aquí no había más cosas o lo he soñado yo juraría que hay más cosas por aquí pues igual si lo he soñado oh mierda oh no que me come oh fuck pues parece que no hay nada más no vamos a insistir mucho la verdad ah claro que había dos pisos y ahí la trampa y aquí rompiendo cosas by the way ah un cofre ojo vale ya completamos la mini squad esta que por cierto lo tenía mal en el programa como podéis ver y con esto ya podríamos ir al templo de Batty ese al templo de Hyrule pero va a pasar eso que no tenemos el último elemento el último elemento lo conseguimos aquí pudiera ser fuck y esto tiene que ser timeado no vale una E y otra E let's go y si no se nos cierra pudiera ser tenemos la mini squad no la fuerza mejor dicho que esa era mi intención de esta serie la espada era amarilla y el traje es amarillo todo es amarillo estos bichos como que son medio tontos ¿no? en la gangway los del wind waker te reventaban tremendo de cofre una rupia va ahí te voy todavía no hemos usado ni una sola llave o si bueno si no pues la usamos ahora no pasa nada esto que son como las flechas de luz pero aquí en este juego no eran flechas de plata o algo así vamos a checar que esta que tenemos la forest world aquí podríamos hacer el puzzle pero chequearos esta skill ¿veis? así no hace falta empujar eso vale pues vamos apuntando el jarrón este que ya tocaba de encontrarlo estaba aquí todo el rato lo que vamos a hacer va a ser tirarnos fácil para que me hago chiquito otra vez si ya no hace falta lo que hacía falta es tirar de la palanca y no lo he hecho pero me pongo aquí con el lore que si no se que el escudo vale sé que se puede randomizar y que te pueden tocar objetos que ya tienes pero son fake pero en esta run no hemos visto ninguno fake así que supongo que va a ser este efectivamente el escudo espejo que en este juego no sé para qué sirve la verdad a ver esto chop a la magnitud de lo que son los juegos de de Game Boy Advance vale pero de ahí a que nos toquen puras rupias y tener esta mala suerte toma bobo Dios que hostias mete la forest world y aparte tenemos las artes hostias lo de las artes siempre me ha molado en los Zelda o sea creo que este fue el primero que metió el tema de las artes porque salió en 2004 y luego ya en en el otro ¿cómo se llama? Natales Princess aquí había un secreto porque he visto las baldosas las baldosas esas al ser distintas digo aquí de la sala 20 rupias no era tan intuitivo en el templo anterior el tema de poner bombas vale aquí ya hemos hecho todo lo posible ¿no? sí ahora tocaría por el otro lado que sería exactamente lo mismo pero con palanca chécate esta oh no mierda me pensaba que tenía la capa vale aquí futbolteretas y ya está fácil chécate esta y ahora no huyas vale eso para hacerse chiquito con qué objetivo aquí no se podrá poner no ¿verdad? alguna bombita pues no sabía yo que teníamos las bombas remotas cuando las conseguimos en qué episodio alguien se acuerda no lo sé no hay muchos episodios o sea tampoco es la pregunta aquí más difícil del mundo vale esto es como que para volver ya y ya estaría ¿no? vale hay camino por ahí abajo lo cual estaría interesante de investigar pero primero vamos por aquí bueno aquí siendo todo cuidadoso tal y esto os preguntaréis ¿cómo te sabes el puzzle? he estudiado un poco ¿eh? tampoco nos vamos a poner aquí 20.000 horas extra quizás me he puesto a estudiar un poco el tema de este templo por el tema de que me siento mal por el episodio anterior dos horas en ese templo igual era un poco demasiado bueno dos corazones tampoco es aquí la gran cosa a ver necesitamos arco y que más y ya está mierda joder con el bichito este vale este es el boss debería guardar por si acaso de todas formas no estamos ruseando el juego ni mucho menos esto es típico o sea te pones a hacer directo te pasa de todo a estos bichos no deberían ni tocarte fácil ya está vale ahora ponerse esto y esto ya tiene que ser lo último de lo último o sea no mames muertísimo vale aquí ya nos deberían de dar el último elemento no he mirado en qué templo estaba igual está en el del agua estamos aquí haciendo el bobo pero bueno ya tenemos la aspiradora by the way ojo cinco flechas cinco flechas y aquí queda ah vale el último elemento los elementos sí que hacen falta es como en mayor asmas en mayor asmas lo di por acabado y lo que no cae en la cuenta es que nos hacían falta las cuatro máscaras de los cuatro templos pero me dio toda la pereza aquí sí que hace falta lo de los elementos porque en el templo te lo piden bueno tenemos la minis la forest work vale por aquí hay más puzzles y hay más cosas pero yo creo que vamos bien no hace falta mirar más ubicaciones se ven a los fails ahora que hay spameando el B no hay quien me gane oye perro de todas formas por aquí no tiene que ser esa sala porque yo recuerdo que no hacía falta tener la forest work para llevar y esto que me soluciona y esto que me soluciona esto tiene que ser así no por narices ok baja uno que sabe cómo esquivar pues si parece que sean 500 el máximo de rupias que se puede tener bueno también habrá opciones en el randomizer para cambiar eso vale 200 rupias ah bueno esto para qué habrá que colocarla aquí como que soltar ah aquí es donde se hacía la forest work de verdad donde colocabas los cuatro elementos eh nos dan el último libro que por cierto creo que tenemos todo ya y solo había que entregarlos pero paso si que te enseña muchas cosas ahora había lore efectivamente lore lore bien parece que la puerta se ha abierto porque la espada sagrada está lista da hacia el camino lleva hasta la sala donde está oculto el misterio de la fuerza jink adelante let's go un sombrero que habla por cierto jaja es gracioso episodio 5 en esta mención vale aquí no no hay nada lore que se supone que tiene que pasar aquí o sea aquí habría una cinemática super guay no 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 entiendo esto que hay que hacerlo todo el rato cuatro veces no tiene sentido ¿no? eh trozo de corazón les go vale igual si hay que ponerla aquí cuatro veces elemento de aire que si más lore de puta madre voy a poner aquí hasta gastar opciones que serán dos más a lo mucho 200 rupias pues por dos corazones no nos vamos a quedar al 100% del juego a riesgo de que te disparen ahí sí tiene que haber algún atajo para evitar hostia todo lo que hay aquí ¿no? para evitar esos saltos vaya al primero quiero mirar quiero mirar vale hay que empujar una mierda gigante ya nos quema el culo nos quema el culo efectivamente se quema el culo uno se queman todos vale ¿cuál sería el timing? ahí hay que meterse aquí vale fácil entre comillas ¿es un bocoblons? no no son bocoblons ¿no? hemos vuelto al principio ah no es otro sitio distinto what the fuck o se meide extinto estoy todo perdido ¿eh? por a coñas vale pongamos que no quiero entrar ahí o sea si hay hueco aquí o bien se puede saltar por por ahí efectivamente estoy viendo ahí un puente ya que era o eso o agujero en la pared vale por aquí what no tienen vergüenza weiss esto no se puede empujar lo cual no se obliga a ir por fuera como era de esperar chica tiene esta flecha y si y si y si y esto cualquiera que opine que es el winwaker para la gameboy podría ser perfectamente vale vale aquí ¿cuál es el objetivo? poner una bomba aquí o algo no entonces ¿para qué está ese puente? me entiendo ¿cómo sería la movida? así así y así efectivamente fácil estos me los cargué con bomba la otra vez pero hay que cargar se los hace chica testa a ver a ver por Dios madre mía creo jajajaja no os dais por vencidos ¿eh? mucho lore el cual no he escuchado nada por Dios toda esa vida que me ha quitado así de gratis ese bicho bueno hay todos los bichos que van a aparecer aquí ¿no? que no son pocos entonces habrá que matarlos todo el rato o solo una vez por cierto de vida estoy en la share fácil vale aquí está Batty ¿no? no puede ser bueno pues que se espere con campanitas ¿eh? tampoco ah bueno este ataque es la polla con la polla me refiero a que mazo de potente mazo de tronco de wine que con que le dé uno ya equivale a varias normales mierda pero está ganando el cabrón madre te ya perro así es vale aquí está la princesa Zelda petrificada ¿de qué me suena eso de petrificar a los buenos? vale Harry Potter puede ser y ahora se venía combate doble ¿no? vale me suena con la aspiradora y todo eso ah bueno que hace falta el arco también encima de eso que el fuego te lo comes siempre o sea no hay chance a no comérselo eso de que el ojo vaya por donde quiere vale bueno un poquito a poco vale 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 ya empieza la segunda fase y full focus no quiero perder mucha vida en la primera fase que ya la estoy perdiendo por el puto fuego bueno let's go por Dios ya está pase una completada que si va y que si vale no es esa es esta la línea vale nada full focus gente oh fuck empieza empieza a tirar rayitos y mierda ¿no? o sea fijaros lo que me está haciendo vale 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 aquí es donde nos deberíamos reponer vale vale fase final vale vale fase final aquí debería tener el escudo yo creo aquí me quedo aquí me quedo joder lo que pega eso tantos golpes me ha pegado más luego el rayo no sé qué joder me ha pasado lo de antes vale 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 ¿cuál es el ojo? ¿cuál es el ojo? este bobo vale esto lo tenemos dominado aquí es donde he ido a pillar antes el corazón y me ha reventado más de lo que debería vale esa es hacía falta esto ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no le veo joder madre de perro no me ha dado tiempo en serio pues no me ha dado tiempo que sad venga antierra antierra al maldito brazo a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? vale era este ¿no? que no le veo maldita sea ahí está ahí está ahí está easy kill fácil fácil ahora lanza los rayos pero siempre hay uno que no entra por algún motivo se va a la luna se va a la luna no sé ya no entiendo porque no ha funcionado porque no ha funcionado a veces vale ahí ha funcionado y le he dado perfecto ¿no? ¿verdad? es según que era el juego vaya los rayitos vale ahí otra vez y no le he dado perfecto la bolita estoy comiendo todas vale ahí es ¡guau! por fin ya tocaba macho qué cosa más cansina de vos bueno de vos no de de mecánicas porque si por lo menos funcionase pero bueno así es como concluye de mini escapar rando máis ¿no?